Ese tramo de Poniente en el que ya está en marcha esta primera fase incluye todo lo comprendido entre el Parque de Elche, el Paseo de Colón, con Vela Blanca, con el Barranco de la Vela Blanca, en la confluencia de las Avenidas Armada Española con Vicente Yor Calós. Estamos hablando de un total de 20 cámaras en este momento que están funcionando ya a lo largo del mes de julio y de agosto con un presupuesto en esta primera fase incluida en el Plan de Sostenibilidad venidor de Teimas Seguro de 150.000 euros, que incluye también en esta primera fase la playa del Malpás de lo que hemos propuesto a superar estos momentos de temporada más alta porque necesitaba alguna operativa en cuanto a la instalación. Y al final el proyecto pasa por unas cámaras que desde el perfecto anonimato de la anonimización de los usuarios nos permite el control, el conteo de los flujos de las personas, de individuos en nuestras playas.